Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy queremos darles a conocer un resultado operativo que realizó el GAULA de la Policía Nacional, el GAULA de nuestro glorioso Ejército Nacional y en coordinación importante con la Fiscalía General de la Nación. El resultado de este operativo, después de dos allanamientos que se realizaron, fueron cuatro personas capturadas y un menor aprendido. Además, de tres fusiles AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, 16 proveedores para fusil, 1,279 cartuchos de diferentes calibres, 5,56 y 7,62, tres radios de comunicación, cinco brazaletes alusivos a un grupo armado, 400 panfletos, dos pancartas y 10 baleras de cobros exclusivos. Quiero decirles que la incautación de este poderoso arsenal es la más importante realizada en los últimos años en Barranca Bermeja. También que sepan que presuntamente este personal capturado y todo esto, esta columna, esta Frente 12 y Salidas Pardo de la Segunda Marquetalia, tienen que ver con un hecho sucedido hace dos días, en el cual fue lanzado un artefacto de bajo poder contra las instalaciones de una empresa contratista. Entonces, ya estamos en esa indagación, pero decirles y ratificarles que estamos trabajando constantemente, sin descanso, para llegar y actuar frente a todos los casos que se presenten en nuestro hermoso Distrito Especial de Barranca Bermeja. ¿Cuáles son los capturados? Bueno, tenemos algunos nombres, estamos en este proceso, en este momento ellos están puestos a disposición de autoridad competente, están haciendo todas las diligencias judiciales, pero quiero decirles que son cuatro personas mayores y un menor aprendido.